Bienvenidos a La Liga del Código. Este es un podcast de Developers para Developers. Hoy es nuestro primer episodio. Hoy vamos a hablar de cómo mantenerse al día. Me acompañan hoy Wiener Crespo y Nazaret Ramírez. Muchachos, cuéntenme un poquito de ustedes antes de empezar con el tema de hoy. Bueno, yo he estado programando... Bueno, yo fui a la Universidad Pontificia Católica. La Pucamama. Perdón, yo tengo mucho tiempo que salí de allá. La Pucamama, ahí fue que conocí a Tomás y a Wiener, pues estudiamos telemática juntos. Estuve trabajando en programación desde el 2012, prácticamente en mi último año de carrera. De ahí trabajé en algunas empresas en República Dominicana. Hice un proyecto para Ciubén, que es un departamento del gobierno. Y después de ahí, entonces, me puse a estudiar para aplicar a otras empresas. Y fui aceptado en una empresa que se llama ref.com en California. Y desde entonces, julio de 2015, he estado trabajando como ingeniero de software en ref.com. Y ahora vivo en Estados Unidos porque hicieron el proceso de visa de trabajo y eso. Y estamos trabajando desde aquí. Chévere, yo soy Wiener Crespo. Al igual que Nacela y Tomás, tengo alrededor de 6, 7 años de experiencia como software developer. Actualmente estoy trabajando para una compañía que se llama Klarna. Y vivo en Suecia, entre colmo. Mi nombre es Tomás, como he presentado ahorita. Yo he estado desarrollando por más de 5 años profesionalmente. Antes de programar profesionalmente, programamos desde la universidad. Y así tenemos como 8 años programando, más o menos. Una de las cosas que siempre pienso es el FOMO, que es una expresión del inglés, fears of missing out, que es el miedo que uno tiene cuando va escuchando mucho el nombre de una tecnología y tiene miedo de que pase el tiempo y no conozca la tecnología a tiempo. Entonces, me gustaría hablar con ustedes, muchachos. ¿Qué hacen para evitar eso y qué estrategias usan para mantenerse al día? Bueno, para mí realmente eso es un challenge. Es como un reto porque yo... Sí, realmente como que vivo viendo mucho lo que está sonando en la web. Y muchas veces como que cuando yo bajo mucho, me crea ansiedad. Porque dije, oh, pasé el día entero y no leí nada. Entonces, oh, no programé nada. Entonces, muchas veces como que me pongo a pensar, hey, pero en verdad hay tantas cosas que están sonando y yo debería estar apoyando más. Entonces, a veces como que uno se lleva un poco de ansiedad. Y como que el struggle es real. Entonces, por lo menos yo, o sea, intento que ese estado más o menos me dure un día, una hora, un rato. No es algo como que constantemente yo caigo en una depresión porque no puedo como que meterle mano a otra cosa. Porque si tú te dejas llevar la tecnología que cambia todos los días, te va a volver loco. Pero sí hay principios básicos que es importante como ver en las tecnologías. Porque por lo general, cuando tú comparas una tecnología con otra, tienen principios que son muy parecidos. Como decían, ah, no, React está trabajando con virtualización. Igual, Vue.js está trabajando con Vue.js. Está trabajando con virtualización también. Y como que el principio de virtualización es interesante porque tú lo pudieras ver igual en diferentes tecnologías. Entonces, yo intento como enfocarme más en, déjame entender cómo trabaja esta librería, o cómo trabaja esta tecnología, o cómo trabaja Angular, o React, o lo que sea, en vez de que, ah, déjame aprender obligatoriamente Vue.js. Entonces, el principal me gusta enfocarme en aprender cómo funciona la cosa, en vez de, déjame aprender este tool completo. A mí, para mantenerlo sabiendo qué cosas, cuáles son las tecnologías como que están sonando ahora mismo. Cuando yo generalmente sigo varios podcasts, hay unas cuantas cuentas de Twitter, de unos cuantos programadores rockstar, que también siempre te dejan caer cuáles son las cositas que ellos están usando. Y esas son generalmente las cosas que yo tomo como punto de partida. A veces también el mismo proceso de tú buscar o ver cuáles son las posiciones y qué cosas están pidiéndote en el mercado. También te da una idea de cuáles son las cosas que generalmente tú tienes que enfocarte cuando tú quieres mantenerte al día. Yo, por lo general, creo que lo he sentido con bastante frecuencia el hecho del FOMO. Más bien, creo que cuando he necesitado aprender una tecnología en específico, porque voy a trabajar en un proyecto con el cual quiero utilizar esa tecnología, o porque la empresa donde voy a trabajar ahora utiliza tal tecnología, o porque aquella tecnología tiene algunas ventajas sobre la otra, yo simplemente voy y aprendo eso. Pero no, para ser sincero, no estoy en el día a día aprendiendo cosas nuevas constantemente, porque, o sea, tecnologías en específico, porque si no la voy a utilizar full, entonces como que no necesariamente tengo ni idea del tiempo para aprenderlo full. Ahora sí, yo sí me mantengo al día a día, por ejemplo, Twitter es una buena herramienta, como decía Tomás, seguir varias de las personas que son top notch, y ver las cosas que están creando y utilizando, y yo por lo menos leo qué es, para qué sirve, cómo se usa, y ese tipo de cosas. No necesariamente hago inmediatamente un proyecto para aprenderlo a full, pero por lo menos sé para qué se usa, qué ventaja tiene encima de otra cosa, para que si en algún momento necesito, yo sé qué debo usar, qué puedo usar, aunque no sé usarlo en el momento, básicamente. Yo puedo corroborar con eso, de que yo creo que la principal fuente de información que yo tengo es Twitter. Inclusive, tú pierdes menos tiempo que en otras redes sociales, como, bueno, perder tiempo muchas veces como estás viendo cosas que no te suman. Entonces va a cambiar dependiendo de la persona, porque puede ser que para mí, estar en Facebook sea perder el tiempo, para otra gente sea súper productivo, o estar en Instagram sea perder el tiempo, para otra gente sea productivo. Sin embargo, en el área de tecnología, yo creo que no es solamente perder el tiempo, estar en Twitter, porque cuando tú sigues las personas, el set de personas adecuadas, las recomendaciones de Twitter son muy on point. Entonces, puedes decir, ah, mierda, estas tres personas que tú sigues, le gusta este post, y eso fue un post de Medium, que alguien escribió, que iba hablando del nuevo release de Webpack. Entonces, tú vas, lo lees, y ya te pusiste al día. Entonces, si tú tienes el set, a medida que tú vayas mejorando a las personas que tú sigues en Twitter, tú vas a tener mejores recomendaciones. Entonces, intenta, una de mis recomendaciones sería, intenta tú, si cada vez que tú ves a alguien que, ah, escribió este post, o pertenece al React Team, o pertenece al Vue.js Team, o lo que sea, o el creador de ese tool, tú lo sigues, porque por lo general, esa gente cuando comparten a alguien, algo que a otra gente le gusta, es una recomendación que te llegue en Twitter. Y es una forma de tú poder enterarte rápidamente de qué se está moviendo en el mercado. Otra cosa que nosotros no hemos mencionado, que también es buena para tú mantenerte al día, es ver a las conferencias que hacen de desarrollo. Ahora mismo yo vivo en República Dominicana, siempre he vivido aquí, y aquí yo he visto que han hecho varias conferencias de desarrollo, que tienen muy buena calidad, o sea, traen programadores world class para acá. Aquí vino el de GitHub, que ahora está, y han venido gente de Netflix, de Google, de Microsoft, que ellos también mencionan, generalmente, mencionan qué herramientas han utilizado para, para trabajar, y eso también te da una buena orientación. Igual que también tú puedes conseguir nuevos perfiles para tú seguir en Twitter ahí, y tener una, un Twitter que realmente te ayude a mantenerte actualizado. Sí, también parte de las conferencias, también es los community activities, las comunidades, las diferentes actividades que tienen las comunidades, en Cuba Dominicana, o en los ciudadanos de tu vivo, de los diferentes temas que quizás te pueden interesar. Digamos que tú no necesariamente estás utilizando RIAT, pero el tema te interesa, y por qué en vez de pasarte una noche viendo una película, lo cual es bastante bueno, pero te pueden pasar una noche también en una comunidad, hablando de RIAT, y puedes aprender un poco de RIAT. Quizás tú no lo vayas a usar ahora, pero tú vayas a aprender, tú sabes qué es RIAT, qué cosas se hace, qué tú puedes lograr con RIAT, qué no puedes lograr, ese tipo de cosas, y al mismo tiempo conoces otras personas, que están en el mismo ambiente que tú, y puedes hacer relaciones con otros developers y demás. Cuando viene a ver, consigue el trabajo de tus sueños, que tú estás buscando. Puede ser, quién sabe. Sí, a mí me gusta muchísimo eso de los meetups que ustedes están hablando, porque siempre es como que, cuando tú te juntas con otra gente que están programando, hay alguien que tiene como que un espíritu de, mierda, estoy puñando esto, y es bacanísimo. Entonces, una muy buena introducción, tú sabes, hey, por qué tú lo usas, en qué tú lo estás aplicando, en qué tú has encontrado interesante, y puede ser una, o que te libres de ver, de dedicarle tiempo a algo que en verdad a ti no te interesa, porque si están hablando de cómo manejar data para tú hacer inteligencia artificial, quizás sea una vaina que a ti no te interese. Mientras que si están hablando de CCS, y tú dices, esto es lo último en CCS, y tú digas, oh, me gusta, me gusta, porque todos los días yo trabajo con eso. Entonces, tú puedes decir, o descarto, o apruebo una tecnología, antes de yo invertir un tiempo que pudiera estar inventando en cualquier otra cosa que sea aprovechosa. creo que tanto los meetups, como los, las conferencias, tú puedes sacar, ahorrar un buen tiempo, porque ya alguien más hizo el esfuerzo por ti de investigar los detalles. Ok, entonces hemos hablado de varios conceptos específicos que te pueden ayudar a mantenerte al día, como es Twitter, que es una muy buena herramienta, los podcasts, que son también una muy buena herramienta, asistir a conferencias y meetups, lo que hablamos, la comunidad, tienes que rodearte de más programadores. Otra cosa que yo hago mucho para ponerme al día, es que yo tengo, yo leo muchos posts en Medium, en Medium, entonces el problema de Medium es que cuando tú te suscribes a como los daily, como que te recomiendas esto, es, puede ser abrumador, entonces yo lo que hice fue que me desuscribí de eso, y yo conseguí un par de páginas, son como tres, que yo recibo como un digest semanal, como que, hey, estas son las cosas que yo leí o que estoy leyendo, que me gustan mucho. Entre esos que yo sigo, hay uno que se llama Noteworthy, y eso es un resumen de las cosas que fueron más populares, de lo que está sonando, por ejemplo, en Hacker News, en Pocket, en Medium, y por lo general, lo que yo leo en la semana es súper on point a lo que a mí me gusta, o lo que me pone al día. Otra gente que yo sigo mucho, que fue de un podcast que lo conocí, que se llama The Knowledge, Project, es un mail que se llama Brain Food, que el panita que hace el podcast, o bueno, le sería el equipo completo, ellos mandan un correo, todos los domingos, o bueno, los fines de semana, diciendo, ah, mira, yo estoy leyendo esto ahora mismo, yo estoy escuchando esto, yo estoy, esto es una frase en la que he estado comentando esta semana, esta es una cosa que, por ejemplo, estaba pasando en economía, o en tecnología, o que es de relevancia ahora mismo. Entonces, algo como que, al mismo tiempo, no solamente programación, pero tú puedes tener un resumen de, de lo que está moviéndose actualmente, y eso puede servir como, comida para tu cerebro, para tú tener mejores ideas. Entonces, y finalmente, personalmente yo, aparte de esos posts, yo sigo alguna persona clave, en YouTube también, que, por lo menos, están hablando de cosas que están saliendo nuevas, a mí me gusta, por ejemplo, el producto de Apple, que salió en la conferencia, yo no me tiro a la conferencia, de una hora, dos horas, lo que sea, sino que yo veo, el resumen de esa gente, y a otro tiempo, de esa gente, uno que yo sigo, que quizás ustedes lo conocen, es MKBHD, es Bonly, lo que sea, como se llama él, nada más sé que se llama MKBHD, es un tipo que se llama Dave, también, y hay Justine, y así hay un par más, pero eso son, la gente como que, hablan de un unboxing, algo que quizás me interesaría comprar, algo que es barato, entonces, estamos en el área, no necesariamente programación, pero sí me mantengo como que, informado, de que se está moviendo, en el medio, en una empresa como Google, Facebook, y accesos igualmente. Ah, bueno, ¿tienes algo más que decir? No, no realmente. Entonces, eso ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, si tú quieres apoyarnos, comparte este episodio con tus amigos, y suscríbete, y si te interesa que hablemos, que hablemos sobre algún tema, tú simplemente, nos escribe, te vamos a dejar nuestra cuenta de Twitter, y hasta la próxima.